Y esta es una prueba más de que la marca Carbon Audio Se sigue moviendo en los principales eventos de nuestro país Cada vez con más presencia Sigue llegando a las entusiasmas de disparado En esta ocasión eximiendose unos subwoofers y medios coaxiales Todos estos de Carbon Audio Si todavía no pruebas esta marca te invitamos a hacerlo A ver que tal te parece su desempeño También cuenta con dos aplicadores Carbon Audio Aquí se ve el modelo CA-A-B-054-D Que es de 2.200 watts de máquinas Es un 4 canales De hecho, los dos son aplicadores de 4 canales Tiene dos aplicadores de 4 canales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!